Arqueólogos en México han descubierto los restos de una ciudad maya perdida, escondida en lo profundo de la selva de la península de Yucatán. El sitio, ubicado en la Reserva Ecológica Balamcu, en el Estado Mexicano de Campeche, contiene múltiples pirámides que fueron construidas durante el periodo clásico de la civilización maya, es decir, entre el año 250 y 1000 de nuestra era. Los arqueólogos llamaron al lugar Okomtún, que significa columna de piedra, como una referencia a las muchas columnas que se ven en este sitio de casi 50 hectáreas. El equipo de arqueólogos encontró la ciudad mientras mapeaba y escaneaba las tierras bajas mayas con miles de láseres lanzados desde un avión. Esta técnica, conocida como detección y rango de luz, o LIDAR por sus siglas en inglés, es una forma no invasiva para que los investigadores conozcan la topografía de las estructuras hechas por humanos que se esconden debajo de los follajes. En este caso, el LIDAR reveló una ciudad maya con varias estructuras piramidales, de las cuales la más alta es de casi 15 metros. El reconocido arqueólogo Iván Sprites, jefe de departamento del Instituto de Estudios Antropológicos y Espaciales de Eslovenia, y quien además lidera esta investigación, explicó que dicho sitio sirvió como un centro importante a nivel regional. Además de encontrar pirámides y columnas con este escaneo láser, también hicieron exploración a pie y descubrieron piezas de cerámica, tres plazas, una cancha para jugar juegos de pelota y un complejo que comprende estructuras bajas y alargadas dispuestas casi en círculos concéntricos. Sin embargo, los arqueólogos todavía están investigando cómo los antiguos mayas usaron algunas de estas estructuras, ya que es posible que algunas hayan sido mercados o espacios destinados a rituales comunitarios. Los mayas tenían numerosas ciudades esparcidas por el sur de México y América Central. Esta civilización alcanzó su apogeo durante el primer milenio de nuestra era, hasta que colapsó entre el año 800 y 1000. Sin embargo, aunque su cultura se ha transformado, todavía existen pueblos mayas hasta el día de hoy. Esperamos en el futuro seguir descubriendo más de esta fascinante civilización en territorio mexicano. Si te gustó este video, compártelo, regálanos un like, suscríbete o mejor aún, expresa tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Himlis Channel.